El gobierno no puede dejar de tramitar una petición de indulto. Y no de, sin duda, yo de manera, el indulto. Cataluña es una nación, el PSC lo dice desde el año 78, y en los estados de autonomía, al menos en ocho de ellos, se cita la expresión nacionalidad histórica o nacionalidad. Decirles que respecto a la asunción del cargo de ministro por parte del señor Iceta, que eso a nosotros nos parece un paso más en la senda del tripartito, uno de esos intercambios que se han hecho por parte del gobierno de Sánchez para agradar a sus futuros socios en un tripartito, a Esquerra Republicana y a los comunes, la marca de Podemos aquí en Cataluña. El señor Iceta ha sido el ideólogo de los indultos, ha sido el muñidor de los anteriores tripartitos, y además es una persona que, como todo el mundo sabe, ha puesto alfombra roja siempre al separatismo y ha asumido todos sus mantras. Por lo tanto, a nosotros no nos parece la persona más indicada para dirigir la política territorial desde el gobierno de España. En Ciutadans, como ya les hemos dicho antes, queremos un cambio, un cambio en la economía, un cambio en la convivencia y un cambio en las políticas sociales. Si les ponemos tres ejemplos de estos ámbitos, para nosotros es importante que en Cataluña tuviéramos una educación trilingüe, es importante que en Cataluña bajásemos los impuestos a todos los autónomos y es importante que les diésemos ayudas a todos los autónomos. Y precisamente el candidato del Partido Socialista desde el gobierno de España ha hecho todo lo contrario de lo que es necesario en Cataluña. Es decir, ha dado el cerrojazo, ha tachado el castellón de la enseñanza, no ha dado ayudas a los autónomos y no ha bajado los impuestos a las clases medias y trabajadoras.